Avanzan las labores de limpieza en los panteones, ahí llegarán miles de personas en los próximos días. A excepción del Valle Verde, el resto de los panteones municipales de Monterrey estarán listos desde este fin de semana para recibir a miles de visitantes con motivo del Día de Muertos. Este martes más personal de servicios públicos se sumó a la limpieza en los cuatro cementerios municipales. Así es, ese es el operativo que año con año se hace, principalmente antes del 2 de noviembre, de limpieza y mantenimiento de los cuatro panteones municipales, en el cual ya tenemos personal operativo y todos estos días vamos a estar trabajando en los cuatro panteones. Mientras la limpieza en los panteones San Jorge, Topo Chico y La Estanzuela está por terminar, el Valle Verde requiere más tiempo debido a sus dimensiones. Las lluvias de los últimos días también han complicado el trabajo al crecer la hierba con mayor rapidez. Sin embargo, se espera terminar antes del 2 de noviembre. Al momento llevamos como un 60, 70% de avance en global, pero hay algunos que ya prácticamente se están terminando, como este y el de La Estanzuela también. Topo Chico creo que el día de hoy terminamos y el que vamos a andar ahí un poco atrasados en cuanto al tiempo, apurados, es el Panteón Valle Verde, ya que es un panteón que tiene más de 30 hectáreas. Una vez terminado el operativo de limpieza, autoridades de salud se encargarán de fumigar contra el dengue y colocar abate en floreros y tumbas. Luis Besa, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa. Noticieros Televisa. Papá.